Una de las cosas que nos dimos cuenta es que los terroristas iban en serio. Esto no era un simulacro o una broma. Venían fuertemente armados, había más de una docena de ellos y ciertamente habían estado entrenados y dispuestos casi a cualquier cosa. Recuerdo muy bien que cuando en un momento el terrorista Rojas que estaba a cargo del salón donde yo estaba me hace la pregunta, pero usted señor Sagasti, ¿por qué no va a conversar con el comandante Serpa a conversar sobre política? Y mi respuesta fue muy clara. Mire usted, yo no hablo de política cuando me apuntan con una ametralladora.